María Verdoi ha abordado en Socialite la noticia de la semana, la salida de prisión de Dani Alves, muy dura con sus compañeros, por lo que ella considera un lavadito de cara por parte de los periodistas. Hacia lo ocurrido con Dani Alves, la presentadora criticaba a parte de los periodistas que se desplazaron hasta la Audiencia Nacional para preguntarle a Dani Alves, por ejemplo, que qué tal estaba, con unas preguntas que ella ha definido como irrelevantes. Ha sido una salida de prisión más que polémica, de la que sabemos todo, incluido cómo fueron las horas posteriores y sus primeros planes. Pues nada, parece que ya sabemos cuál es el precio de una violación, un millón de euros, tanto tienes, tanto vales. Se planteaba María Verdoi después del vídeo comentando la situación de esta semana con el futbolista, claramente muy indignada con todo lo que ha ocurrido estos días en la cadena, pues no lo sabemos, pero lo que queda claro es que han sido 430 días en prisión frente a una vida destrozada para siempre. No tengo nada más que añadir, sentenciaba María sobre cómo ha llevado la cadena la situación de Dani Alves y lo ocurrido en diciembre del 2022. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!